Un saludo para todos, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina, quiero enviar un saludo a Paola Rivas, Abby Martínez, Alexandra Medina, Lisbeth Descendis y Victoria. El cumpleaños es una fecha muy especial y más cuando se trata de esa persona quien día a día te demuestra de mil formas y con detalles lo mucho que te ama. Pues bien, demuestra tú también lo mucho que lo amas con este regalo de cumpleaños. Ahora vámonos con la lista de materiales y con el paso a paso. Vas a tomar medio pliego de cartón corvado rojo brillante y vas a cortar un cuadro de 50 cm por 50 cm. En todos los cuatro lados vas a trazar 7 cm, 7 cm, 7 cm, 7 cm. Luego con una regla y la tijera vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, que es repasar todas las líneas para luego armar la base. Nos quedaría así. Ahora con un marcador voy a trazar más o menos la mitad que sería para pegar un tubo de papel film de 23.5 de largo. Sería para colocar acá o pegar acá. Ahora con icopor de 2 cm de espesor vamos a cortar un círculo. Lo vamos a cortar que sería para pegar acá. Más adelante vamos a hacer esto. Ahora vas a coger 3 cuadros de cartón de 19.5 de ancho por 23.5 del arco. Y vas a tomar hojas de colores para forrar por ambos lados. Estas son hojas de gradé. Pueden hacerlo con los colores que deseen. Antes vamos a decorar las hojas con marcadores. Vamos a hacerles punticos, cuadritos, triángulos, lo que... Como queramos decorar y vamos a aplicarles diamantina. Acá voy a hacer unos punticos y unas bolitas. Esta hoja la vamos a decorar como con una especie de zigzag y le vamos a hacer unos punticos. Para darle brillo le puedes aplicar diamantina. Vamos a hacer con el tubo, lo vamos a forrar con papel negro y para darle brillo le aplicas mural. Nos quedaría así. Acá puedes pegar la foto de ambos, igual que acá. Puedes pegar las fotos que desees. Este papelito lo decoré con triangulitos y punticos que sería para más adelante hacer una frase. Y vas a copiar un mensaje. Te amo con todo mi corazón. Mi deseo es poder seguir contigo para siempre, celebrando tus cumpleaños, todos y cada uno de ellos. Eres mi vida y solo porque hoy es tu día voy a decirte que sí a todo. Tú eliges. Eres el hombre de mi vida, el hombre y novio que siempre he soñado tener y que jamás había pensado. Que sería realidad. Le agradezco a Dios la alegría de tenerte en mi vida y de verte cumpliendo un año más. Espero que este día sea inolvidable para ti. Y en este lado lo decoré con corazones. Vas a recortarlos y vas a delinearlos con marcador rojo. Este lado también lo vas a decorar. Yo hice unos triangulitos y unas rayitas. Este otro lado lo decoré con rosquitos y punticos. Y también vamos a copiar acá una frase. Amor, siempre me parece difícil encontrar el regalo ideal para ti, pero conociéndote como eres sé que para ti es suficiente con que te regale mis deseos de estar siempre a tu lado. Feliz cumpleaños. Ahora, con colmón, voy a escribir acá una frase. Feliz día. Lo puedes hacer también con marcadores. Feliz día, amor. Y vamos a aplicarle diamantina azul. Voy a retirar la diamantina. El tubo nos quedaría así. También le apliqué diamantina a estas hojas. Para que brille, porque es de cumpleaños. Ahora vas a cortar unos cuadritos para recortar unas bombitas. Esto sería para decorar esta foto. Esto es opcional si lo deseas hacer. En este lado lo queremos. un marcador y hacer bolitas y puntitos ahora vamos a coger el tubo ya están borrados vamos a cortar un cuadrito de 2 centímetros de espesor y vamos a pegar aplicarle silicona en la parte de arriba como ven yo le pegué un papelito verde aplicamos silicona colocamos acá vamos a coger la vela volcánica y vamos a meterla acá vamos a ir bajando debemos dejar un poquito fuera la vela para cuando la vayas a prender y por dentro lo vamos a llenar con papel seda vamos a hacer también una tapita para este lado y 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 ya habiendo hecho esto vamos a pegar el tubo voy a hacerlo con silicona caliente pegamos pegamos y vamos a ubicar cada tarjeta digamos así la podemos ubicar así nos quedaría así acá les pegué corazones a este tubo y a estas tarjetas lo mismo a este lado ahora vamos a coger un bisturí nylon y en este lado y en este otro lado vamos a hacer unas pequeñas aberturas vamos a tomar el nylon y vamos a colocar acá presionando vamos al otro lado y hacemos lo mismo vamos a coger cuadritos de 5 por 6 centímetros y vamos a cortar estos triángulos en caso de que vean que los triángulos les quedan grandes pueden mermar la medida lo pueden hacer de 5 por 5 vamos a hablar esta parte cita acá y con marcador vamos a copiar acá a y en los otros triángulos de colores acá hacemos punticos para decorar nos quedaría así como les dije en los otros triángulos de colores terminamos de copiar la frase que sería feliz cumpleaños vamos a aplicar acá silicona líquida y vamos a pegar así vamos a hacer con todos acá tenemos recortes de copiar y saque esta forma para aprovechar los recortes y lo vamos a forrar con papel seda nos quedaría así acá ya pegué toda la frase y forré la base ahora que hice acá lo que hice fue ubicar los dulces acá ubique chocolatina unos barquillos ubique todo y ubique las sombrillitas y los adornitos estas bombitas vamos a ubicarla acá en este lado acá voy a quitar la bombita para que a la hora de tapar la cajita no me vaya a dar dificultad y voy a colocar este corazoncito que dicen limpia pipas este globito igual lo voy a azafar y lo voy a colocar acá en esta parte ya acabo de llenar con el papel seda nos quedaría así esta es como una especie de ancheta o canasta en este lado infle bombas en forma de corazón les pinte caritas enamoradas y por el otro lado puedes copiarle un mensaje y en esta parte es para colocar el regalo yo coloque una carita enamorada pero puedes colocar el obsequio que desees ahora vas a cortar unos cuadritos de 5 x 6 cm de largo y de colores en este caso color amarillo cortas así antes de pegar vamos a medir que haya quedado bien y vamos a escribir una letra esta es la letra T porque el mensaje será te amo y ahora vamos a pegar el papel o la banderita vamos a pegarla en esta parte vamos a cortar acá ya estas letras las tenía terminadas iría formando como les dije la frase te amo acá hice también un corazón y en el otro lado iría a la frase happy birthday voy a copiar acá la última tefería de ahí no 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 en esta parte superior de la de la cajita saben las tarjetas lo hice con palillos lo que hice fue colocar un palillo así nos quedaría así, al voltear se vería por este lado la frase happy birthday ahora vamos a hacer la tapa vamos a cortar una tira de 1 metro con 48.5 centímetros de largo y de ancho 74 centímetros en un extremo vamos a trazar 2 centímetros y lo vamos a dividir en 2, 4, 6 y 8 cuadros de 36.5 por 36.5 cada cuadro lo mismo quedan con la misma medida 36.5 no pueden ver por 36.5 acá ya había repasado las líneas para poder doblar así doble todas las líneas hice todos los quiebres de la tapa y esta parte la cortamos estas líneas las de la parte inferior las vamos a cortar y acá vas a trazar 19 centímetros y vas a cortar lo mismo que acá acá ya corte 19 centímetros y 19 centímetros acá en esta parte vamos a aplicar silicona líquida para empezar a armar la tapa nos quedaría así estas dos van a ir así y éstas las pegas así ahora vamos a borrar la tapa de la cara vamos a hacer con papel metalizado rojo vamos a empezar a forrar vamos a hacerlo con cinta voy a recomendarles que hagan la caja con un cartón más rígido porque con cartón duples no queda tan rígida la caja o con cartón corrugado nos quedaría así acá en esta parte corte unos triángulos del mismo papel por este lado es plata y se los pegué a los lados para decorar como les dije si desean hacer la caja para que quede más rígida pueden utilizar cartón corrugado ahora vamos a coger cinta papel dos colores que sería para pegar así empezamos de acá de esta parte y vamos pegando así damos la vuelta y hacemos lo mismo con la azul vas a pegar con silicona líquida nos quedaría así en este lado pegué una cinta roja lo que hice fue aplicar la silicona líquida y vamos pegando la cinta vamos templando lo que nos sobre lo cortamos ahora vamos a hacer el moño vamos a utilizar 6 metros de cinta dos de cada color y vamos a empezar a hacer el moño vamos enrollando en la mano tú eliges como lo deseas hacer ese pues el tamaño que deseas hacer el moño acá voy a cortar esta parte que me sobra lo mismo acá entonces esta parte de encima se deben encontrar las dos cintas así para poder doblar en la mitad y luego doblamos bien y cortamos cortamos en forma de pico vamos a doblar para amarrar acá en el centro cogemos una cinta y amarramos nos quedaría así vamos a hacer en los lados unos piquetes y empezamos a sacar el moño ahora vamos a coger cintas y vamos a pegar acá esto sería para decorar cinta azul, amarilla y vamos a abrir vamos a aplicar silicona líquida para que vaya secando un poco mientras vamos a enroscando cada tirita ahora vamos a pegar el moño vamos a abrirlo acá en esta parte y pegamos nos quedaría así esto ha sido todo por hoy manito arriba si te gustó el tutorial compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos hasta la próxima nos vemos Gracias por ver el video.